Una ambulancia de la Cruz Roja que atendía un servicio en la colonia Las Flores de la capital michoacana fue robada por un hombre de 23 años de edad, mientras los paramédicos atendían a un enfermo en el interior de un domicilio. Los hechos ocurrieron en la calle Mirasoles, donde los socorristas llegaron a bordo de la unidad Mich 217. Cuando ingresaron a la vivienda, dejaron la unidad prendida en la calle, momento que aprovechó Maneses Fermín L. para llevarse la ambulancia. Cuando los integrantes de la Cruz Roja se dieron cuenta de lo ocurrido, solicitaron ayuda para que ubicaran la ambulancia. Elementos de la Fuerza Ciudadana localizaron la unidad cerca del kilómetro 7 de la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de Coincio, donde detuvieron a Maneses Fermín, quien dijo se llevó la ambulancia porque iba a una fiesta.